Tú estás lleno de tus amigos, que tú tienen en lugar, y tienes pena, pena en el alma, porque no dejas de pensar. Esta noche, lo feliz y alegría, que no podrás crecer más de mi vida, para ti temprudirás. Por eso hay muchas cosas más, pena en mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, pena en mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, pena en mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, pena en mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, pena en mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, pena en mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, pena en mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, pena en mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, pena en mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, pena en mi casa esta Navidad. Por eso hay muchas cosas más, pena en mi casa esta Navidad. Amén.